Liz Raffin ganó su primer trofeo de programa musical en su carrera. Esto fue el 10 de mayo en The Show. Las canciones candidatas al primer lugar fueron Shoot On de Classy, también está Fearless de Liz Raffin y I Hate U de Woods. Al final Liz Raffin tomó la victoria con un total de 8000 puntazos. Por otro lado, el video musical Fearless de Liz Raffin ha superado los 50 millones de visitas en YouTube, solo una semana después del lanzamiento de principios de este mes, claro, que fue el 2 de mayo. Ojo que el video musical Fearless de Liz Raffin ascendió como el video musical de tendencias número 1 en YouTube y también se clasificó como el video de YouTube número 1 más popular en Corea y Japón. Ahí vemos también la influencia de Sakura. Ahora, Liz Raffin ha superado y aceptó también una invitación para participar en el famoso programa It's Life Producido por MDR Music, este es un programa con un escenario a gran escala que ha presentado a muchos idols del K-Pop. Aquí se desafiarán a los artistas a cantar en vivo con una banda también en vivo. Obviamente que va a apoyar también a las chicas o a los idols, según mencionan que está superando los programas musicales del fin de semana. Inesperadamente, el grupo de chicas tuvo una actuación extremadamente suave y perfecta, no solo sosteniendo el micrófono, sino también realizando con confianza movimientos de baile flexibles. El video ha traído opiniones encontradas sobre la presentación en vivo de este grupo, lo que hace que los internautas duden en apoyar al 100%. Aún así, según mencionan, Kazua y Yun Jin son siempre muy atractivos, son el dúo divertido de la historia, es lo que mencionan los fanáticos. También están muy orgullosos de Sakura, que estén, digamos, entre comienzos en un concierto. Si no fuera por los escándalos, la mayoría no seguiría al grupo, es lo que mencionan algunos internautas. Y bueno, también se menciona a Kim Garam. Y ya que se está mencionando a la señorita Kim Garam, Desde el anuncio del debut de Liz Rafin, justamente ella ha sido acusada de ser matona. Ya había varias publicaciones en la comunidad en línea que afirmaban que Kim Garam ha sido una matona y numerosos artículos y fotos supuestamente que son prueba. La agencia ha continuado negando las acusaciones y Kim Garam también declaró que esto es muy difícil de dar alguna respuesta sobre la controversia de la intimidación. Sin embargo, las acusaciones no han cesado y la presunta víctima incluso dejó comentarios en el fancam de Kim Garam en YouTube. Dice lo siguiente Es lo que comenta por supuesto la supuesta víctima de Kim Garam Aunque los internautas mencionan que esto no es ninguna prueba sólida que es muy difícil crear una persona X que escriba en los comentarios puede escribir cualquier cosa, puede ser incluso un antifanático Entonces, cada vez como que se está disolviendo esto se desvanece más que nada así que mucho cuidado con lo que se venga porque puede ser rumores maliciosos contra Kim Garam. También tenemos a Sakura Reconoció recientemente en Weverse Magazine que enfrentó un dilema al elegir a dónde ir después de que Aizu Wong se disolviera en 2021 Y dice lo siguiente Sabía que quería seguir siendo un idol He encontrado tanta alegría en la relación con mis fans durante más de 10 años que he sido un idol Y solo pensé en cómo quiero hacer tantas presentaciones como sea posible con ellos allí Todavía no estoy completamente satisfecho con mis propias actuaciones Así que quería mostrarles algo que muestre más de la forma en que estoy creciendo Pensé que cualquier camino que eligiera sería difícil Y pensé que no me arrepentiría de haberlo elegido antes La integrante de Lizard Finn también dejó claro que este será su último debut y su último grupo Nos toca mencionar a Lisa de Blackpink Y sobre todo YouTube Que es la plataforma de publicación de videos más grandes del mundo en la actualidad La mayoría de los artistas y grupos cargan videos aquí Los miembros de Blackpink no son una excepción Sin embargo hasta ahora solo 3 miembros de Blackpink Será Lisa, Jenny y Rose tienen sus propios canales de YouTube Solo la hermana mayor que es Chisoo aún no ha creado un canal de YouTube Y la artista solista que tiene la mayor cantidad de suscriptores en el canal Digamos en canales coreanos de YouTube Es la miembro más joven de Blackpink, Lisa Actualmente el canal de YouTube de Lisa tiene más de 9,99 millones de suscriptores Solo a una distancia muy pequeña para llegar a los 10 millones Y ganar el botón de diamante de YouTube Sería la primera artista en conseguirlo Obviamente artista de Kpop El 9 de mayo un internauta creó una publicación comunitaria en línea Y escribió Por alguna razón siento que algunos miembros de Twice no renovarán su contrato Su renovación de contrato en este año Me pregunto qué pasará Esto es lo que menciona por supuesto el Wons Y por supuesto también fanáticos de Twice han comentado De que si no está sana una Young Esto no sería absolutamente Twice Incluso se menciona a Cha Young Y también a Young Young Como una pieza importante Es que las 9 integrantes Incluso preocupan de que no van a renovar Y 100% es Cha Young O Young Young Y esto también Incluso da mucho temor Ojo que también los comentarios mencionan a Red Velvet Que ya renovó el contrato Y por qué no puede ser Twice que renueve el contrato las 9 integrantes Y bueno van saliendo también comentarios muy diferentes acerca del tema Vamos a mencionar también a Mina de Twice Es la modelo de portada de la edición de mayo de El Oficial Singapur Magazine No fue una sorpresa para los fanáticos que la Idol se viera absolutamente deslumbrante Sin importar el atuendo Aunque los fanáticos pueden terminar prefiriendo algunos de los primeros planos de la sesión fotográfica Realmente muestran las características de princesa de Mina Siempre ella es una modelo espectacular Y que bueno JYP no permite mucho que las integrantes de Twice se luzcan de esta manera Y cuando lo hacen realmente quedan perfectas Vamos con Enix Recientemente subió al escenario de KCON 2022 Digamos que fue un premier Digamos que fue un evento premier en Corea del Sur Y el grupo asombró a los fanáticos con sus increíbles actuaciones Kou-Oh que es su canción principal Y Teng que es la canción del lado B de Enix Fueron impresionantes al 100% Quedaron increíblemente sorprendidos los fanáticos con el gran carisma de Enix y sus habilidades vocales En vivo Tenemos también a GOT7 regresará con un nuevo EP Bueno Apariencia y eventos para sus fanáticas GOT7 anunció que tendrá un Digamos un reencuentro con los fanáticos El día 21 y 22 de mayo en Corea del Sur Obviamente en el gimnasio olímpico de Seúl Interesante Y para concluir tenemos a TXT Ha superado rápidamente más de un millón de copias vendidas Con su último álbum Hasta aquí entonces la información No olvides suscribirte Activar la campana si gustas Y bueno También si quieres me sigues en Instagram Nos vemos Cuidete mucho Chao chao